Yo seré dueño de su alma y su piel ¡Arriba! ¡Que se oiga! Hace tanto que sueño Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mi sueño Yo seré dueño de su alma y su piel ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias De todo corazón Y hasta siempre descomodo No me direu que esta chenxove No fa festa Ahí dins estaven Les dones casades Y alguna que se va a casar Ballant Pero En una ilusión total A ver ¿Cómo lo diría? Hoy Al mediodía En Teruel Que también existe No, no, pero No, no, pero No, pero ¿Qué pasa? Si no sabe lo que voy a decir Día que en Teruel Que también existe Había un bautizo Bautizaban Un niño De tres meses E inmediatamente después del bautizo Como tiene cierta lógica Una comida Familiar Divertida Con su correspondiente Sobremesa Igualmente familiar Y festiva Por tanto Larga Y claro El padre de la criatura Que bautizaban También es amigo nuestro Y también quería estar aquí Esta noche De manera que Terminó la comida Incluso antes de terminar Cogió a sus padres Se despidió del resto de la familia Y se vino Y aquí está Así que hay que agradecérselo Es David Cibera Muchas gracias A todos Gracias Sabes que te quiero Ya lo sabes Buenas noches Esta tierra valenciana Que tanto me ha dado Y que tanto me quiere Tenía que estar Evidentemente tenía que estar Mi hijo es prioridad absoluta Pero Enrique es Algo excepcional en mi vida Estar aquí Estar aquí después de tantos años De carrera Y estar entre los grandes Es lo más interesante Y lo más importante Que le puede pasar a un artista Además Quedan poquitos días Para sacar un disco Emocionante Un disco que tenía que hacer Un disco que tenía que hacer hace años Para aquellos que me seguís Desde el principio Os acordaréis que yo cantaba En canciones de nuestra vida Y en un siglo de canciones En Canal Now Cantaba Cantaba Este es el disco que os he preparado Para este verano Para este otoño Así que lo presento hoy aquí Y qué honor presentarlo En el palau De la música Y en una tierra que adoro Soy turolense Pero me considero Valencia ¡Gracias! Te amo, moneda, te amo, al viento, te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso, yo necesito tenerla Voy a hablarle con coraje, yo te amo, te amo, perdóname, solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Abre la puerta un guerrero sin armas ni ejército Dame tu vino ligero que has hecho mientras no estaba y las sabanas de lino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar a mí abrazar a una joven que tancha cantando yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo. Ay, te roga un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, 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 te ¡Gracias! Y siempre estáis ahí año tras año Sobre todo me dirijo al público femenino A vosotras que... Que tengo madres y abuelas en toda España Y eso se dice pronto Y hermanas Y no sigo, no me líes que hoy me lío Ya, ya Y había una canción de un artista que adoraba Que tenía que recobrar vida, que actualizar Porque yo diría que grabar un disco así es atrevido No he querido cambiar la esencia de las canciones tan bonitas Que he tenido la suerte de grabar para este proyecto Pero sí actualizar temas para volverlos a tener presentes, vivos Como este A Ti, de Joe Dancing A Ti, a tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y tu gran verdad Tu verdad A Ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A vida, a tu amor, a noche, a calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones y a mi mal humor Que eres amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras y a mi fe A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A ti Tú y yo Somos algo más que tú y yo Somos pasado, somos buen pasar Sobre esa tierra que nos enseñó Cómo amar tú y yo Que somos dos y somos un millón Somos reproches, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que seas A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A ti Muchas gracias Muchas gracias Ciudad Ros Casares Un espacio disponible para grandes ideas Vanguardia y diseño 34.500 metros cuadrados de espacios verdes Viviendas con jardín, terrazas, ático y oficina Realidad sin límites Estilos sin límites Vanguardia sin límites Ciudad Ros Casares Vallesol con sus seis centros en Valencia Es la empresa líder en la atención a las personas mayores Desde hace más de 30 años Vallesol cuida de su bienestar y les proporciona el trabajo amable que necesitan Visite su centro en Valencia más cercano Y compruebe la confianza que ofrecen los más expertos Pimpinela regresa a Valencia Martes 11 de octubre A las 21 horas en el Palau de la Música Comparte con Lucía y Joaquín su nuevo espectáculo Lo mejor de Pimpinela Con todos sus grandes éxitos No te lo pierdas Venta anticipada en Servi y Entrada de Bancaja Es www.bancaja.es Ciudad Ros Casares Un espacio disponible para grandes ideas Vanguardia y diseño 34.500 metros cuadrados de espacios verdes Viviendas con jardín, terrazas, ático y oficina Realidad sin límites Estilos sin límites Vanguardia sin límites Ciudad Ros Casares Portem ja més de 4 hores Esteveu els de la pròstata també Mira lo que os digo En 50 años Hemos conocido Imaginaros Es que me había de cantar un poquete Imaginaros en 50 años A los que he conocido Cientos de artistas Solo una De entre ellos Una única Ha comido en mi casa en Castellar Y además una paella De aquellas que mi madre hacía a leña Era el año 62 Del siglo XX Y aún somos amigos Y además si no lo decís a nadie Yo no he tenido muchas novias Sobre todo porque ellas me han querido Me han dado calabazas Pero mi primera novia Lo digo siempre Igual es mentira Pero yo lo digo Fue ella Y hoy está aquí Para celebrar Nosotros esta fiesta Recibamos a Karina Muchas gracias Muchas gracias Con Anet Al mirar el pie de azul Al fin no descubrí Disparaba por sus flechas Pero el blanco No le digo Tal vez yo O tal vez tú Tal vez a ti Te alcanzará Pero ya te das cuenta Pues se clava De verdad Aquí está Me encanta Feliz Es flecha de amor Para ti Y está también para mí Sí, también para mí Esas flechas Van conmigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y tu forma de mirar Son flechas Que se clava No quiero saber más Esas flechas Van conmigo Donde quiera que vas Y verás Te dirás Que no tienes corazón Y que nunca te preocupas De pensar en el amor Es igual Pues al final Cuando tienes Que tocar Las flechas Te reparto Pues cumplido En el mar Aquí está Me encanta Feliz Es flecha De amor Para ti Y está también Para mí Sí, también para mí Es flecha Van conmigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son flechas Que se clava Que se clava Que se clava De una vez Que se clava Esas flechas Van conmigo Donde quiera que tú vas Aquí está Que leía Lo que te irá Si flechas de amor Para mí Y también para mí Sí, también para mí Esas flechas Van conmigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son flechas Que se clava Una vez O nada más Esas flechas Van conmigo Donde quiera que tú vas La, 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 la Entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se llaman una vez o otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas La 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 la, la 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 Muchísimas gracias a todos Muy buenas noches Es un placer, estoy un poquito nerviosa Es un placer que mi queridísimo amigo Enrique Ginés Don Enrique Ginés Haya contado con mi humilde persona Con mis humildes canciones Pues para estar a su lado, a su vera Yo le quiero decir que no nos deje Que esté siempre con nosotros Aunque sea un poquito Si no todos los días, pues un día a la semana Aunque sea un día al mes Pero que esté con nosotros Porque nos ha ayudado a todos mucho Tanto en casa, a los cantantes, a los músicos Y yo sé que le han dedicado palabras maravillosas Yo precisamente no soy muy buena oradora Pero sí me gustaría de todo corazón Darle el más cariñoso de los aplausos A nuestro querido Enrique Ginés Yo recuerdo Valencia Pues primero por muchos motivos Porque tengo familia Mi padre era de Valencia Tengo una hija, un nieto En la comunidad valenciana Entonces me unen muchísimos lazos de amistad De familia, de cariño Y empecé mi carrera musical En Valencia En el teatro Los más jóvenes quizá Los sabréis por oídas Pero los más mayores Seguramente os acordaréis De aquel teatro Alcázar Pues allí empezó una jovencísima Karina Con un vestidito blanco Y iba con mi madre Mi queridísima madre Y siempre No es el caso de hoy Pero casi siempre he tenido problemas Con los micros Con la música Con la música no Con el sonido Y se me cacharró el micrófono Entonces canté a pelo Es decir Sin micros Sin nada ahí como pude Recuerdo que canté Ciudad Solitaria No es el momento ahora De cantar Ciudad Solitaria Pero sí Sin música A capela Le quisiera dedicar Primero Permitidme A Enrique Ginés Una canción preciosa Y después a todos vosotros Aquella canción Que el título lo dice Nada más empezar a cantar Y decía así Verás Yo te diré Porque mi canción Me faltan tus risas Me faltan tus besos Me falta tu despertar Gracias Gracias Muchísimas gracias De verdad es un privilegio Estar con todos vosotros Y pisar este escenario Tan mágico Tan maravilloso Y con tantísima categoría Yo os digo hasta siempre Le doy un beso A mi querido Enrique Por favor No te vayas No te vayas todavía Vale Ay Pedro Muchísimas gracias Corazón Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Este ramo De flores Yo no lo sé decir Muy bien Pero Irá Para La madre De los desamparados ¿Cómo es en valenciano La madre De desamparado No Vale Pues mañana Estará allí Muchísimas gracias Y yo me voy a despedir Con el baúl Compañera Gracias Bueno vámonos Cantamos todos El U ¿Vale? Para poner ese punto De alegría El baúl de los recuerdos Por favor No podía faltar Vámonos Y poco significan Las palabras Si cuando sople El viento Se las lleva Tras él Y quedan Solamente Los recuerdos Promesas Que volaron Y no pueden Volver Vive Siempre Con ilusión Si cada día Tiene Diferente Color Porque Todo Llega A su fin Después De un día Triste Nace Otro Feliz Buscando En el baúl De los recuerdos Cualquier Tiempo Pasado Nos parece Mejor Volver La vista Atrás Es bueno A veces Mirar Hacia Adelante Es vivir Sin temor Los recuerdos Los recuerdos Son el pasado Cuando queda Tanto Por andar Buscando En el baúl De los recuerdos Cualquier tiempo Pasado Nos parece Mejor Volver La vista Atrás Es bueno A veces Mirar Hacia Adelante Es vivir Sin temor Vámonos Si cada día Tiene Diferente Color Después De un día Triste Nace Otro Mejor Buscando En el baúl De los recuerdos Cualquier Tiempo Pasado Nos parece Mejor Volver La vista Atrás Es bueno A veces Mirar Hacia Adelante Vivir Sin temor Vámonos Que nos Vámonos Si cada día Tiene Diferente Color Después De un día Triste Nace Otro Mejor Vive Siempre Con Ilusión Si cada día Tiene Diferente Dolor Porque Todo Llega A su Fin Después De un día Triste Nace Otro Feliz Bien Yo he dicho A quien Ha querido Preguntármelo Que empezaba A las siete En punto Y que terminaría Entre las once Y media Y las doce Pues yo creo que André Marimar Se probó A las doce Han desfilado Yo creo Que las Mejores Voces Femeninas Y por qué No decirlo También Las más Guapas De las Mujeres Que cantan Están desfilando Esta noche Por este Escenario Con motivo De las Bodas De oro De Discomoder No voy a decir De nuestra Despedida Porque si no Luego llega Alguien Y dice No te vayas Es por Alagarme Es por Quedar bien Otros Otros Dicen Ya era Ahora que Tenan Ares Y si no No nos Destorbarás Mes Eso Hoy Digo Digo A cuantís Que Leu Reproche Bueno Hablaba De mujeres Y hay Una Que todo Lo que Pueda Decir De ella Sería Un pálido Reflejo De su Realidad Es Difícil Encontrar En una mujer Tan completa Es Ella Paloma San Basilio Muchas gracias La verdad Es que Estar aquí Es Imprescindible No hay otra Alternativa Él me llama Me dice Voy a hacer esto Y yo digo Yo voy a estar Como soy paloma Le dije Volaré De donde sea Volaré Él sabe Que le quiero Que le amo Que le agradezco Mucho Todo lo que ha hecho Por la música En español En español Durante todos estos años Y por toda la música Que hemos hecho Como los discos salían Y él Los trabajaba Los apoyaba Te preguntaba Te decía Cuando no le gustaba Algo también Por eso es amigo Porque te dice la verdad Los amigos Siempre te dicen la verdad Pero aunque no le gustase algo Él lo apoyaba Porque era tuyo Y eso es tan importante Y tan bonito Que no se puede olvidar nunca Así que Espero que nadie se olvide De este hombre de radio De lo que ha hecho Y de como una generación Mi generación Le debe prácticamente Todo En esta parte De España Tan importante Y en la que hemos cantado Tantas veces En este sitio En montones y montones De sitios De pueblos De ciudades Gracias seguramente A que él Contaba Lo que nosotros hacíamos Así que gracias Enrique Por todo Y por toda tu vida Muchas gracias Esa Esa generación A la que pertenezco Tenía muchos sueños Yo tengo la suerte De seguir teniéndolos Y hay una canción Que grave Que me gusta especialmente Porque aúna Un poco La música de mi generación Los deseos Y también Las preguntas De por qué Todo no está conseguido Es una canción Muy especial Que a lo mejor No conocéis tanto Pero es de esas Pequeñas joyas Que uno tiene En los discos Y que en sitios Y momentos así Es cuando quiere cantarlas Se llama Es de Pedro Guayra Y se llama Las gafas De Lennon Las gafas De Lennon Hicieron historia De algún que otro Que lo haces Que guardo en memoria De un tiempo Que fue Un tiempo de flores Y buenas noticias Un tiempo de amores Y dulces caricias Imagínense 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 All the people Y habrá que responder Que no será posible Imagínense 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 Que no está por mí Que no será posible Las gafas De Lennon Son lunas Redondas Tan siempre modernas Tan llenas de historias De un tiempo Que fue Un tiempo de luces Y buenas canciones Un tiempo de canciones De terras Paradas Con flores Imagínense Imagínense All the people Y habrá que responder Que no será posible Imagínense All the people Que no será posible Que no será posible Que no será posible Así que no será posible Que no será posible